¡Ey, güera! ¡Cómo te vuelvo a ver de mariposa rondándolo! ¡Ey, güera! Ten cuidado porque hoy te armo un escándalo No te atrevas a insinuarte ni de broma Te lo abierto junto en boca o te monto la de Troya ¡Ey, güera! Sé que sueñas morder su corazón tierno arándano ¡Despierta! Nunca permitiré que vengas aquí a robármelo Peleando como gata boca arriba Mientras que me quede vida Nadie, nadie, nadie me lo quita Me siento loca por él Estoy tan loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Yo siento loca por él, loca hasta loca por él Que no me importa poner la carne en el asador ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! No me gusta perder y si es preciso pelearé Puede ser que sea celosa y posesiva ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! Pero mientras tenga vida Nadie, nadie me lo quita ¡Oh! ¡Oh! Sé que estoy loca, lo sé Loca hasta loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Me siento loca por él, loca hasta loca por él Que no me importa poner el alma en el asador ¡Oh! Sé que estoy loca, lo sé Loca hasta loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Me siento loca por él ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! ¡Ey, güera!